Acaba de finalizar una vez más la presentación de Cristóbal, un castor en apuro, que acá lo pusieron en apuro, ¿no? Estamos con la escritora, estamos con la directora de la escuela. Así que bueno, Hilda, una reflexión sobre... ¿comenzó la gira nuevamente? Comenzó la gira, ya hace rato que la comenzamos porque estuvimos la vez pasada en Punta del Agua y bueno, nos están llamando también de muchos colegios de Salas Perdiz, Sevilla María, bueno, tenemos una gran agenda y bueno, hoy ha sido una jornada muy linda porque bueno, estos chicos se engancharon mucho, se han metido en el cuento, en el personaje, sobre todo con el teatrito y bueno, un agradecimiento muy especial al personal directivo y docente de la escuela María Montessori por habernos recibido también, facilitado sus instalaciones y el acompañamiento que hemos tenido de todos ellos. Bueno, me voy a correr, permiso, me voy a poner al lado de la directora también para que me cuente un poco porque se ha revolucionado la escuela, Maricel. Sí, sí, teníamos previsto otro espacio, entonces ahí nomás en el momento refuncionalizamos. La verdad que hermoso todo el equipo que traen porque el sonido, la música, los actores con toda la teatrización, es como que el cuento es de otra forma, ¿no? Y a los chicos nuestros, que por ahí la atención es más breve, el tiempo de atención, toda esta escenografía hace que los chicos se puedan concentrar y disfrutar mucho más del cuento. Y bueno, han tenido un lindo comportamiento y lo han disfrutado un montón. Ahora obviamente lo vamos a seguir trabajando en el aula. Bueno, la familia de Castores lo veo todos muy concentrados. Sí, 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 acá está toda la familia. Sí, acá está Monteverde. Sí, todos, la verdad que, bueno, la felicito a todo el elenco. Hilda, para terminar, ¿sigue esto? Sigue esto, sigue. Pronto vamos a estar en otra feria de libros que ya te comunicaremos. Y bueno, hasta fines de año seguimos y vamos a seguir porque tenemos muchas escuelas por visitar. ¿Cómo te ha ido en Córdoba? Muy bien, muy lindo también. Bueno, es una actividad muy importante. Uno tiene la posibilidad de interactuar con otras personas que son mucho más importantes, famosas en la literatura que uno. Y también con el público, ¿no? Tenés romance con el papel. Yo siempre digo romance con el papel. Qué lindo, qué lindo. Qué importante. Bueno, gracias, Hilda. Bueno, gracias, Mateo. Y gracias a todo tu equipo. Muchas gracias, muchas gracias. Mateo, Mateo.